En este caso tenemos la fotografía al charito de Abel, la cantante Y yo quiero preguntarle a Gabriela Alfaro, ustedes han de haber visto la alfombra roja Y si no, lo vamos a hacer y lo vamos a describir el día de hoy como si tu hubieses estado ahí en la alfombra roja ¿Qué es lo que trae puesto Abel? Una mujer que acaba de ser mamá hace algunos meses Una mujer que si tiende a engordar Una mujer que de acuerdo a sus rasgos y su figura Ella incluso en una entrevista comentaba Yo me pongo lo que a mí me queda, no lo que esté tanto de moda y lo que a mí me favorece Quiero saber con Gabriela Alfaro, ¿qué nos puede decir de la alfombra roja con Abel? Y si nos puede describir este vestido de gala que trae la cantante Que bueno, también fue ganadora de un Oscar, ¿no? Con lo que es una canción Ajá, especial Mira, yo la veo bien a ella, por lo que comentas tú Es una mamá que acaba de tener un baby hace poquito tiempo Y con la tendencia de que está un poquito más anchita Bueno, yo si la veo bien en un tono oscuro Ajá Ella se ve más delgada Ajá Yo le hubiera hecho un poquito menos amplia la falda de alguna manera Para estilizarlo un poquito más, pero sin embargo se ve muy bien ¿Qué es lo que trae puesto? Es un vestido Si podemos describirlo en la radio Es un vestido Es un vestido completo Ajá Que lleva un corte a la cintura Y lleva una manga con una transparencia Ajá Ahora, este vestido negro con esta transparencia La transparencia tiene una aplicación embordado, Gabi Es un encaje Todo el vestido es en encaje Todo es en encaje Todo el vestido es en encaje Nada más dejan la manga que es arribitita del codo Más bien abajitito del codo Ajá Este, y eso lo dejan con la transparencia del encaje Obviamente lo demás, lo que es el talle del hombro hasta la cintura De la cintura hasta abajo, que es el largo de la falda Ese viene con un forro especial Para que no se transparente nada Y la manga sí la trae Mira, permíteme, nada más para decirte La manga velada, que es lo que le llamamos así, con esa transparencia Nos ayuda a no vernos más anchas Deja la transparencia Y sin embargo, velamos lo que es el brazo Tanto lo gordito que podamos tener nuestro brazo Lo flácido que tenemos nuestro brazo Y manejamos bien, muy bien nuestra imagen Cuando no queremos enseñar un poquito más de lo que debemos enseñar De aquí tomaremos los tips Manga de hada, te ayuda a disimular lo que es el brazo Podemos checar, amigas en internet Lo que es Adele, alfombra roja de los Oscars Y podrán darse cuenta también De un vestido así Nos puede quedar bastante bien Yo nada más lo hubiera hecho la falda un poquito menos ancha Menos ancha Con otro tipo de corte Tampoco que fuera tan pegadito Porque aquí ella, el problema que va a tener es abdomen y cadera Ok, ahora, es una tela en encaje El encaje tiene cierta luz, cierto brillo, ¿no? Sí, bueno, es una alfombra roja Es en la noche, es glamour Y se vale La lentejuela Y el bordado viene muchísimo desde Igual el año pasado En lo que es Tú traes una blusa de lentejuela Ah, no, y es la mañana Y está en plata Y tiene lentejuela en plata mate En plata mate Y está padrísima, me encanta Se utilizan los mates y se utilizan los brillosos Ahora las lentejuelas son muy diferentes a las anteriores de años atrás Ahora, ella tiene que brillar De alguna manera Macaradísima, ¿te acuerdas? Ella con su vestido tono básico Que es un negro por excelencia Es un tono básico Entonces ella también tiene que brillar Tiene que realzar algo del vestido Dentro de lo oscuro que lo trae Que es el negro El que le combina bien con su piel El negro, como dije, es un tono básico Entonces ella lo que hizo Es llevar una tela que llame la atención Pero en elegante Muy elegante Ella trae un ismukiai Los ojos muy bien definidos Un cabello semi recogido Y bueno, trae lo que son Algunos transparencias en su cabello Y ella es muy, muy blanca Una inglesa en todo su aspecto Sí, muy blanca Ahora, Amy Adams En los Oscars del 2013 Amy Adams Una mujer joven Pasarela Un vestido ¿Cómo podríamos describir este vestido Para todas las emigrías que nos están escuchando? Pues mira ¿Y qué tips nos puedes dar de aquí para todas? Es que este vestido Es un vestido que Que es de ultra gala Con una cauda ¿De cuenta? Imagínense Un vestido de novia Que lleva un corte Que es un straplex Que lleva un corte Unos cinco o seis dedos Abajo de la cintura Que eso le ayuda En marcar esa parte Que es la cintura Y la falda Viene en un En un tula especial Con un trabajo especial De muchos holancitos Chiquitititos Y lleva una cauda Imagínense Una falda Tipo de novia Porque trae la cauda Tipo de novia Con un ligero vuelo Al frente En donde le da el glamour Bueno de guau Es un gris Un gris claro Su vestido Y tiene un contraste De texturas ¿Qué quiere decir esto? Que la parte de arriba Tiene una tela Y la parte de abajo Tiene otra tela Como dije Son holancitos Chiquitos de tul Y aquí vemos En la falda Como lo ves Moni Que tiene diferentes Anchos Los holancitos de tul Y hace ciertas formas De la cintura La cadera En la parte de adelante De la falda Bueno ahí no lo ves Pero tengo otra imagen De frente En donde El talle Talle una tela Con un ligero brillo Y la falda El glamour Y el show De la falda Y lo que le está adornando La falda Son los holancitos De puro tul Todo Todo hasta la cauda Es lo que comentábamos Ya el día de ayer Un poquito Cuando hablamos De los premios De los Oscars Entre Charito y yo El sentido de Jugar con la misma tela En distintas formas Para crear volumen Para jugar Con la misma tela Y con distinta Varedad de texturas De telas Pero en el mismo tono Para crear algo muy elegante Se ve preciosa Lucía bastante En la pasarela A la hora que caminaba Bueno o sea A mi lo que me preocupa Aquí en este caso De estos vestidos Es cuando subes Y bajas escaleras Y todo Y cuando alguien Pasa a tu alrededor Estaba llenísima De alfombra roja Todo el mundo Con mucho cuidado Por los vestidos Hay vestidos Que se rompen En las pasarelas Claro O sea es algo Que se mira Es Amy Adams Vámonos con la siguiente Chica Guapísima Así Híjoles Vamos a hablar De Anna Haraway Después de un corte comercial Ganadora de un Oscar De reparto Vamos a un corte Regresamos con más 9 de la mañana Con 19 minutos Seguimos platicando El día de hoy Tips en diseño De alta costura En moda Lo que tiene que ver Con pasarela Lo que tiene que ver Con una fonda roja Donde los diseñadores A nivel mundial También se hacen presentes Y donde también Nuestros especialistas En diseño Saben si le queda O no Un artista Y pueden dar Un punto de vista Más específico De cada una De estas artistas Hoy le agradezco A Gabriela Alfaro Que esté con nosotros Para platicar todo esto Gabi Quien es diseñadora De alta moda Y está en nuestra ciudad De Guadalajara Si entran a Gabriela Alfaro Punto com punto MX Podrán conocerla aún más Anna Haraway Bueno ¿Qué tal? Actriz Preciosa De reparto De los miserables Excelente actuación Preciosa actuación Muy fuerte la actuación Por cierto Donde ella como actriz Tiene que hacer Todo por su personaje Al grado de cambiar Incluso hasta físicamente Ella luce hoy Perfectamente Se ve divina Si podemos describir El vestido Gabi Si mira Ella bueno Lo que deseas Del look De su pelo Que ahorita Es una tendencia También que viene Mucho muy a muy punto Y aparte de lo que Tuvo que caracterizar En su película Viene mucho Lo que son las melenas Y el tupé El tupé viene así Como dicen In Y ella Tiene el pelo Hiper chiquitito Pero también tiene Una cara chiquita Ya que le queda Precioso el corte Bueno Hablando del vestido El vestido Es todo Sin nada De bordado Es una tela Que debe de ser Un raso de seda Que viene con un corte Lo que llamamos Un corte imperio Que es abajito De lo que es El área de busto Por la parte de enfrente Y toda la falda Recta Hasta abajo Liso Sin nada de bordado Sin nada de pliegue Todo Le llamamos Este Más bien es un diseño Que le llamamos minimalista Con un corte También a la cintura No Que hace un juego No, no trae corte La cintura Hace un juego De dos costuras ¿No? De aquí a acá De abajo De tu busto A la cintura Trae solamente Una costurita ¿No? Es un corte imperio Es un corte imperio Este Lo que trae Y trae la falda recta Ahora por la espalda Es parte Bueno Lo que es el área de cuello Trae un escote cuadradito Lo que es el área de cuello Viene Lo que le llamamos Un poquito Remetido Lo que es la sisa Y tiene Está cuadradito el escote Aquí Un parte del adorno Que trae No es nada en el vestido Pero sin embargo Es en su accesorio Que parte del cuello De ella Hacia atrás No hacia adelante Generalmente Traemos un collar Que nos cuelga En la parte de adelante Para lucirlo Pero aquí lo trae En la parte de atrás Fíjate que se le vio Había varias artistas Luciendo este tipo de collar Que inicia en el cuello Y cae en la espalda Pero aquí quiero hacer Una observación Aquí es muy importante Cuando Si ustedes ven en el internet Este vestido Que la persona Tiene que tener Un cuello No ancho Y largo Para poderlo lucir No importando Aquí por ejemplo Si la persona tiene Se quiere poner O quiere imitarla a ella Tiene un pelo largo Se tiene que hacer un chongo Si no Ni para qué se pone Este tipo de accesorio Ajá Entonces La característica O sea Cuello delgado Cuello alto Ok Bueno La parte de atrás Del vestido Es parte del show De este vestido En donde trae Unos tirantes cruzados Pero aparte El nivel de la cintura En la parte de atrás Trae dos tiras En donde En el centro Se hacen Un nudo Que es Que es lo que hace Que se jale La tela de adelante Y que también No tenga huecos El vestido Y se vea siempre Bien Y trae un escote De lo que es Abajito de la cintura Hacia el centro En la parte de atrás En una forma de B Que para que se imaginen Las personas Que nos están oyendo Es como Unos de la cintura Hacia abajo Son como unos Ocho centímetros Entonces Si es una espalda Desnuda Pero también Tiene lo que Se debe de cubrir Con los tirantes Y con ese tipo De dos tiras Que se amarran En la cintura En la parte de atrás Que ayuda Que la persona Siempre se vea bien Y nunca vaya a sufrir Un Percance Un percance De que se me vaya A ver de más De que cuando me siente Se me vaya a hacer Ciertas bolsitas Que deforman La imagen del vestido Y la imagen de la persona Está perfecta Y todo en el mismo tono Ahora Como ella trae Una falda Recta 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 Entonces Es necesario Que ese vestido Trae en la parte de atrás Una abierta Una abierta En donde ella enseña Pierna Para que pueda Dar el paso Pueda Subir Bajar escaleras Subirse al auto Etc Etc Es muy importante Si no Daría medios pasitos Cada que caminar Claro Y bueno Pues ahí está Su rostro es como Muy ovalado Incluso un poco Triangular El cuello de ella Es muy delgado Y muy alto El corte le favorece La tonalidad del vestido Es un Un rosa Un rosa pastel Sin embargo A pesar de que Ella es muy muy blanca Si le quedaba bonito Le quedaba muy bonito El vestido Y el complemento Del collar También fue parte Del show De ese vestido Fue algo tierna Fue algo romántica Y asemeja Un poco Lo que son Este Tonos muy femeninos Muy sutiles Y tiene que ver Incluso si ustedes Han visto a los miserables Ahí los tonos No hay nada fuerte Todo es tonos Pasteles Tonos sepias Tonos como muy Antiguos Como muy viejos Y ella quiso ir También de una forma Muy femenina Y muy espectacular Digo Lo que cuesta El collar que trae ¿No? Me imagino Traen chips ¿Sabes? Traen chips Para saber Donde anda ese collar Con la artista Están cuidadas Porque valen millones ¿Qué tal estos diamantes? Bueno Vámonos con Catherine Zeta Jones Aquí está Otro vestido Más de ella Una mujer Más sexy Más glamorosa Más Dejándose ver ¿Qué tal los pendientes Que trae? Ah bueno Sí ¿No? Muy muy bonito Muy bonito Y el tono ¿Qué podríamos decir Catherine Zeta Jones Una mujer sexy siempre? Bueno Siempre guapisísima Guapísima Aquí sí trae ella Un vestido Que es en color Dorado Que Bueno A mí en lo personal El color Me hubiera gustado En otro color Para ella Por su tono de piel Pero sin embargo Se ve preciosa ella Porque tiene una cara divina Sí Aquí la tela Es toda Toda la decoración Del vestido Todo el show Del vestido Viene como Con una decoración Como degradada De lo que es La parte del busto Hacia abajo De la parte del busto Viene muy muy cargado Hasta abajo de la cintura Y ya se va desvaneciendo A dejar espacios Más limpios En lo que es la falda La gran mayoría De los vestidos En las alfombras rojas Vienen con cauda Aquí La cauda Sí se vale traerla Porque es parte Del show Del vestido Y de la pasarela Que presentan Las actrices A la hora Que entran En un evento De esta magnitud Pero sin embargo Para nosotros Que vamos a un evento Aquí No se recomienda La cauda ¿Por qué? Porque es demasiado Incómoda Porque sí Te la van a estar pisando Las personas No tienen No tienen La delicadeza Lucir un vestido Y es algo Y es algo Que se debe Integra Casi casi ya De a fuerzas En una alfombra roja Así es Y no es ceremonia Como los Oscars Es bienvenido Vamos Es bien visto No bueno Eso que debes De traer incluso Para que te veas Muy bien Dependiendo del tipo Del vestido Y del volumen De la falda Es la amplitud Y lo largo Que puedes utilizar Una cauda Por ejemplo Aquí Con ella Las caudas La cauda debe ser Relativamente chiquita Porque el volumen De la falda No es muy amplia En otros Como los que vimos Y que hay muchos Que son Que parecen vestidos De novia Entonces pueden llevar Caudas más amplias En la parte de la espalda Y más largas Simulando O asemejándose Un vestido de novia Inclusive Así es Y más porque Sacaron muchos vestidos claros Claro No Ay yo bueno Híjoles Que bárbara Halle Berry Te voy a decir Que sucede con Halle Berry Está en los 50 aniversarios De De El agente 007 James Bond Donde ella es Protagonista También de esta película Le hace el diseño La hija de Paul McCartney Estela Estela McCartney Y le dice ¿Sabes qué? Te voy a decir Si vas a estar en pasarela Si vas a estar en el escenario Quiero que salgas como la chica Agente 007 También como mujer Y le hace este vestido Se le ocurre todo esto en líneas En plata y negro Y Así es Muy sofisticado Es en plata y negro También aquí la manga Viene Con la transparencia De la tela Que es lo que platicamos Gaby Qué pena Tenemos que ir un corte comercial Regresamos platicando De la gente 007 James Bond Mujer 9 de la mañana Con 35 minutos Tenemos llamadas del auditorio Gracias por contactarse Al 3122-1190 Al 3647-1883 Y al 01800-727-5420 Austin, Texas 512-215-4909 Olga Samayoa Colonia Vallarta Tiene 60 años Y nos comenta Tendré una boda Mediodía Soy morena clara Mido 1.68 Y peso 90 kilos Qué color me sugieres Y qué ropa Me encanta Mundo Mujer Muchas gracias Olga Este programa está pensando En ti todos los días Que te veas lindísima Y seas lindísima Gaby Bueno Aquí Tiene dos opciones Una Es lo Lo más clásico Es llevar Este No se aconseja Que sea un saco Y una falda Sino que sea un vestido Y un tipo Llamamos ensamble Cuando decimos ensamble Qué característica Tiene un ensamble Quiere decir Que la tela Es una tela Que trae una ligera Transparencia Y que no debe de ir forrada Si no sería un blazer O un saco ¿Sí? Un blazer Y un saco En una persona Como ella No se le aconseja Porque se va a ver Más cuadradita Más anchita Por eso se aconseja Que sea el ensamble ¿El ensamble Para qué se le sugiere A ella? Es para Cubrir Lo que tiene que cubrir Que puede ser brazos Puede ser abdomen Y cadera El largo De un ensamble Puede ser Abajitito De lo que es la cadera O lo que es la pumpi No más largo Porque también tiene que ver Un equilibrio Con la mitad De la parte de arriba De nosotros Con la mitad de abajo Si no se va a ver Bajita Entonces puede ser Que no le favorezca Porque ella no es Una persona muy muy alta Si Es una persona normal Pero no es alta Normal en satura Ahora La otra opción Y que se vería Más moderna Y ahorita hablábamos Este Por ejemplo De las mangas Que vayan O arribita del codo O bajito del codo Con la transparencia De una tela Esto puede ser Con un encaje Esto puede ser Con un chifón Y yo le aconsejaría Aquí tendría que verla Ella Si su abdomen Que tan prominente Pudiera estar Pero puede llevar Un corte imperio En donde lleve Una falda Con un ligero vuelo En la parte de abajo Para que pueda dar el paso En un chifón Y que lleve Un sobre vestido O sea Una sobre falda Con un ligero pliegue En lo que es La parte de adelante Para disimular Lo que es el abdomen Aquí si se tiene que saber Trabajar un vestido Para que la persona Que aunque tenga Un poquito de exceso De peso Pueda lucir un vestido Y que se vea Más moderna De lo que Tradicionalmente Se usa Y de lo que pueda Comprar en una tienda Y esto va para La señora Olga Samayoa Que tiene 60 años Que está aquí en la ciudad Y que se puede contactar A que teléfono Gaby 3826 9631 Lo repito 3826 9631 Perfecto Pero nada más Déjame decirle algo Que pregunto a la señora El color El color tiene que ser En un tono oscuro Por ejemplo Puede ser Si no quiere ir de negro En un azul eléctrico Puede ser En un verde esmeralda Puede ser En un rojo quemado En un rojo sangre Pero aquí También se tiene que Platicar con la persona Para saber Cómo es ella Y qué se le va a sugerir En color Bien Perfecto Y para Yolanda Lozano Dice Ella tiene 39 años Dice Iré al festival de cine Será por la tarde noche Mi piel es morena clara Mido unos 72 centímetros Y peso 79 Ella tiene 39 años Gaby Yo me imagino Que va a ir A la inauguración Del festival de cine Y quiere irse muy bien vestida Para un evento de cine Sí Generalmente Bueno Sabemos que es en un auditorio La inauguración del festival Después hay una fiesta Lo que yo les recomiendo Se ponen muy padres Mira desafortunadamente La gente va No va tan elegante Sí Como debería de A un evento de estos Pero Está pasando Porque yo he ido a muchos festivales de cine aquí en Guadalajara Y he vivido todas las fiestas De todo lo que te puedas imaginar en el festival Vamos a decirlo Gaby Se ha perdido el glamour Ahí es el fashionismo Sí Ah claro Exactamente Sí Porque va el de mezclilla Tú vas muy elegante Y tú volteas a ver Y ya llegó el de pantalón de mezclilla todo roto ¿Cómo hacer que se vea pero ya muy moderna? Mira Yo le aconsejo que vaya con un vestido corto Si es que utiliza un vestido corto bonito Que sea elegante Puede llevar por ejemplo también ¿Sabes qué me gustaría? Digo no sé cómo sea ella Pero puede llevar una falda En una lentejuela mate Que hablando de las Porque hay lentejuelas mates en diferentes colores En donde O llevarse una blusa pegadita O llevarse un tipo saco padre elegante Y con sus tacones Y va a ir muy bien Si está invitada al evento formal Y luego está invitada a la fiesta También que es a un ladito Entonces también va a ir muy bien Va a ir muy glamorosa Pero más a nivel de lo que estamos acostumbrados aquí a usar Claro Un largo Ni para qué No se lo recomiendo Porque estaría como fuera de ¿Sí? Ok Muy bien Bueno pues para Jolly Que te la pases increíble Siempre te la pasas muy bien en estos eventos Holly Berry De los Oscars La James Bond Mujer No o sea Un outfit en tonos Estábamos comentando Gabriela y yo En el corte que Causa fuerza Se ve ponderante Se ve ¿No? O sea la jefa Sí, 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 se ve muy bonita Se ve muy bonita Tiene el cuerpo para lucirlo Y aquí es un vestido que Que es en puras líneas Que son negras y plateadas Aquí Parte del diseño del vestido Es el juego de las líneas Que se maneja En lo que es desde el hombro Hasta la cadera En donde Son las líneas Son direccionadas A jugar Como que el cuerpo Se vea Más acuerpado Valga La expresión Te hace un cuerpazo Sí, porque inclusive De lo que es El área Imagínense La axila Y del área De lo que es El Pasa por la altura La cintura de busto Son Dos, cuatro, como ocho líneas Y Se Se va hacia el centro De De nuestro cuerpo Y luego vuelve a bajar Hasta la cadera ¿Esto qué hace? Esto hace que Que nuestro cuerpo Se vea más acinturado Pero es el juego de líneas ¿Sí? También lo trae en la cintura En En horizontal Que hace que también Se vea la cintura Más acuerpada Y trae un detalle También hay un tipo Como si fuera un cinto Muy delgadito Que esto va En pura pedrería Que hace juego Con un escote profundo Que lo lleva Hasta la cintura Pero para que no se le vea Parte del busto Tiene las líneas Bordadas en pedrería Gaby, este vestido Es divino Algunas lo querrán usar ¿A quién sí le va? Pura delgada Solamente Delgada Y que no sea Que no tenga abdomen Porque Pierna larga Pierna larga Sí Tiene que ser alta Aunque te alarga la figura Aún así Tiene que ser alta Y muy delgada Sin abdomen Porque hay mujeres Que son delgadas Y tienen su pancita Debe de tener No debe de tener pancita Nada O sea, simplemente El cuerpo de Halle Berry Punto Si no, no Ajá Que es una mujer Que es una mujer Que hace muchísimo ejercicio ¿Verdad? Y bueno, este Christine Stewart Oye, una vez más el tool ¿No? Una vez más el encaje No me gustó Cómo viene peinada Ni maquillada Nada Nada que ver Aquí sí le ponemos tache Y se me hace así como muy Desarreglada Desarreglada ¿Qué tal? También en tonos de plateados Aquí es un vestido asimétrico No, no Y se trabajó totalmente En el área de abajo de tu cuello ¿No? Sí, aquí sí traemos un corte Un corte imperio Y un corte en la cintura ¿Sí? Aquí es el juego de las Vienen dos texturas Y sin embargo Viene lo asimétrico ¿Qué quiere decir asimétrico? Que de un lado va de una forma Y del otro lado va de una forma ¿En qué parte del vestido? En lo que son los hombros ¿Qué tal Gaby? O sea, está increíble todo esto Yo quisiera seguir platicando contigo Sé que tienes compromisos Y yo quiero que des tus datos también Por favor Muchas gracias Agradezco enormemente El que nos vengas a platicar Todo esto que está de moda Gaby, tu teléfono Sí, mira, es el 38269631 Lo repito 38269631 Y que recuerden Todas las personas que nos escuchan Que cuando digan que hablan de aquí La asesoría es gratis La cita es gratis Solamente vayan pensando Qué es lo que quisieran Qué tipo de evento van a tener Gaby, muchas gracias